Es un desafío que nos venimos planteando con la gestión anterior y esta gestión de poder llevar adelante este congreso que de alguna manera nuclea a los trabajadores sociales en un espacio de encuentro, de debate, de revisión de nuestras prácticas. Nuestro primer congreso tiene varias modalidades, entre ellas tenemos paneles centrales donde va a estar atravesado por temas troncales del congreso. Son cuatro paneles en los cuales participan cinco profesionales del país. Son profesionales que para nosotros son importantes, son personas que todo el tiempo los estamos leyendo. Entre ellos, por ejemplo, viene la presidenta actual, es la presidenta internacional del trabajo social. Nosotros estamos nucleados a nivel nacional, latinoamericano y a nivel internacional. Nos va a estar acompañando la presidenta internacional, que es la doctora Silvana Martínez, que el 2 de julio del año pasado fue elegida como presidenta, es la primera presidenta latinoamericana que tiene el mundo en el trabajo social. Ella va a estar con nosotros, va a estar la presidenta de FAPS y después tres colegas más, la licenciada Croceto, la licenciada Barri y el licenciado Ricardo Rubio, para hablar de intervención, de familia y de ética profesional. Esos son los paneles centrales. Después tenemos talleres simultáneos, donde los colegas podemos elegir entre cuatro talleres para generar debate. Y la idea de estos talleres es que esas conclusiones nos sirvan como material para seguir trabajando, que tienen que ver con condiciones laborales, con la ética profesional, con la investigación, con la perspectiva de género y diversidad sexual. Y también tenemos espacio de conversatorio, tenemos una mesa donde vamos a estar conversando con nuestras instituciones formadoras. Tenemos una aquí en Chaco y una en Corrientes y con el Colegio Profesional de Corrientes. Nosotros como provincia tenemos el desafío de que nuestra carrera sea incorporada a la universidad en el ámbito público y gratuito. Entonces, bueno, esta mesa de conversatorio también es un poco poner en debate todos estos trámites que venimos haciendo para eso. Estamos en la sede del Domo del Centenario, que es en el Salón de Convenciones, en la parte donde, bueno, podemos agrupar mucha gente y a partir de ahí que se genere el debate, es un espacio muy lindo. Además vamos a estar presentando un libro, es el primer libro del colegio que vamos a estar presentando junto a librería Contexto. Y también vamos a tener un espacio de emprendedores, de trabajadores sociales que son emprendedores. Así que es un evento donde tenemos varias formas de participar.